Esta llamada está ahora siendo grabada. Voy a empezar la clase. ¿Quieres empezar, Tatiana? O no sé. ¿Se acuerdan que cantamos primero en el círculo? La canción de los cinco. Pero era en inglés o en español. Bueno, da lo mismo, ¿verdad? En inglés, sí. ¿Lista, Laura? Bien. Ojos viendo, oídos escuchando, voces calladas. Cuerpos calmados. Así es como escuchamos. Así es como escuchamos. En el círculo. En la casa. En la casa, ¿verdad? ¿Ahora hacemos popcorn? ¿Están listos para hacer su truco? Sí, sí, sí. Ok. Popcorn, popcorn on a stick. Let's see Darian do her trick. Algo lo dice Gavita. A ver, Darian. Son solo en el suelo porque los días no son muy grandes. Sí. Ay, qué buenas vueltas en el círculo. Bravo, Darian. Sí, te veo. Bravo. Ahora sigue Matías. ¿Listo? A ver, hay que esperar. Popcorn, popcorn, popcorn on a stick. Let's see Matías do his trick. A ver, Matías, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Matías? Para que me vaya a caer. A ver, haz tu truco. Te vas a caer. Guau, un buen brinco. Muy bien, Matías. No más que ese truco es un... Es una ninja. Un truco es un brinco de ninja, ¿verdad? Sí. All right, friends. So today, we are going to practice making a story. You guys are ready for that? It's going to be so much fun. And we're doing this because we need to learn and practice how to appreciate books and text. So that means anything we write, we know that we can read it. So in order to do that, we are going to go around and we're going to make a story, all of us. And I'm going to write it down here. So we need to practice catching a bubble and raising your hand when you want to talk. Because if we talk all together, I can't hear you. Okay? So acuérdense que si tienen que hablar, vamos a atrapar una burbuja y levantar la mano, okay? All right. Let's start. Where's my? I'm going to write it with a purple marker. A ver, ¿dónde lo tiene? Ahí disculpí, a mí me quise. So, let's see. Tatiana, go ahead and leave that. And I will write. Okay. Que sea en español o en inglés, no matter. Okay. Entonces, ¿están listos? Vamos a ver cómo va a empezar el cuento. Levanten la mano y quieren decirme cómo quieren que empiece el cuento. Vamos a imaginarnos este cuento, ¿ok? Es un cuento que ustedes van a inventar. Entonces, a ver, ¿quién va a levantar la mano para que me diga cómo va a empezar el cuento? A ver, Matías. ¿De qué quieres que se trate el cuento? ¿De qué te gustaría que sea el cuento? ¿De qué te gustaría que sea el cuento, Darian? ¿De qué te gustaría que sea el cuento, Darian? Mira, Gaby, Miss Gaby escribió, había una vez, así va a empezar el cuento. ¿Está bien de atrás? No, está bien. Okay. ¿Había una vez un o una qué, Darian? Puede ser mariposa, un ratito, una tortuga. ¿De qué, Darian? ¿Había una vez? ¿Qué más? Mamá. ¿Qué? Pues, ¿qué es lo que tú quieres que... ¿Una mamá? ¿Hacemos una historia de una mamá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Había una vez una mamá? Ajá. Una mamá. ¿Qué hacía esa mamá? ¿Qué hacía esa mamá? Levanten la mano si quieren decir. ¿Qué hacía esa mamá? Matías. ¿Había una vez una mamá que qué? Ay, no puedo. ¿Quieres que me vaya de aquí para que pueda caer? ¿O quieres que esté? Contéstame. ¿Tenía superpoderes? Ah, puede ser. Eso estaría divertido. ¿Quieren que tenga superpoderes? Sí. ¿Esa mamá? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces Miss Gaby lo va a escribir. Dice que... Tenía... Tenía... ¡Súperpoderes! ¡Súperpoderes! ¿Cómo qué superpoderes tenía? ¿Están pensando? Darían, ¿qué superpoderes tenía esa mamá? ¿Podría volar? ¿Volar? ¿Quieren que pueda volar o que es superpoder? No, dice Darían que no. A ver. No, ¿por qué? ¿Qué hacía, pues, Darían? ¿Podría cocinar muy rápido? Ah, sí. Eso estaría bueno. Sí tienen mucha hambre, ¿verdad? Bueno, Flash... Flash come muy rápido y come muy rápido. Ajá. Pues, esta mamá... Voy a escribir. Dice, esta mamá... ¿Cocinaba? Muy rápido. Muy bien. Muy rápido, Matías. Estás leyendo el cuento. Muy bien. ¿Qué más hacía esta mamá? Limpiar. ¿Cómo limpiaba? ¿Rápido también o... ¿Con una varita mágica? Con una varita mágica. ¿Eso te gusta, Darían? ¿Sí, Darían? ¿Con una varita mágica? A mí me gustan las varitas mágicas. ¿No a ti no te gustan las varitas mágicas, Darían? No. ¿Ella limpiaba? ¿Está poniéndome es Gaby? Sí. Miren, mi perro dice que sí le gusta que tuviera una varita mágica. ¿Lo oyen? ¿Cómo ladrar? Bueno, las varitas ayudan a limpiar. ¿Qué más hacía esta mamá? ¿Qué más hacía esta mamá? Está buena su historia, ¿eh? Entonces, dice, ella limpiaba con una varita mágica. ¿Y qué más hacía? Entonces, dice, había una vez una mamá que tenía superpoderes. Esta mamá cocinaba muy rápidas. Ella limpiaba con una varita mágica. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué más les gustaría que hicieras a mi mamá? Estás pensando, ¿verdad? ¿Qué más se te ocurre que hacía? ¿Qué más se te ocurre que hacía, Darian? ¿Qué más quieres que haga esta mamá? ¿Qué más quieres que haga esta mamá? Ok, ¿ya se acaba el cuento? ¿No pueden que siga el cuento? A ver, mi Tatiana, tú, a ver, pon también parte para el cuento. Entonces, había una vez una mamá que tenía superpoderes. Esta mamá cocinaba muy rápido. Ella limpiaba con una varita mágica. Y cuidaba a unos niños. Y cuidaba a unos niños. Muy bien. ¿Cuidaba a sus niños o unos niños? ¿A sus niños o unos niños? A sus niños. ¿A sus hijos? ¿Por qué te ocurre? Esta mamá... Sus hijos. Ajá. ¿Cuidaba a sus hijos? A sus hijos. ¿Qué tal a sus hijos? ¿Con mucho amor? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Que a veces la mamá se llevaba a sus hijos volando para ir al parque a jugar. ¿Les gustaría eso? Eh, no. ¿No les gustaría que los llevaran volando al parque? No. Ok. Entonces, ¿les gustaría que esa mamá a veces llevaba a sus niños al parque? ¿Con una varita? Sí. ¿Con una varita? Sí. Sí, sí. ¿Con su varita mágica? Ok. Está bien, Darian. Gracias. Porque las varitas ayudan. Las varitas mágicas, sí, ayudan. Entonces, dice... ¿Llevar a sus hijos al parque? ¿Se ve o están viendo? No mucho. Estoy tratando, pero creo que... Dice... Dice... Llevar a sus hijos al parque. Así, así está mejor. Dice... A veces llevaba a sus hijos al... ¿Al qué? ¿A dónde los llevaba? ¿Se acuerdan? Al parque. Al parque. Muy bien. Y traía... Una varita. ¿Una varita? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y algo de comer para los niños? Sí. Sí. Porque cuando los niños... Tenían hambre, comían su comida. Ajá. Si tienen hambre en el parque, pueden comer su comida. Sí. ¿Y qué? A usted que traen la comida. Ya no sé. Dice... A veces llevaba a sus hijos al parque y traía su varita mágica y les daba de comer. Sí. ¿Qué más quieren que diga el cuento? ¿Qué más quieren que haga la mamá? Sí. Mamá, me van a tocar. A ver, déjame ver qué le pongo. Para de comer. ¿Qué tal? ¿Y después? Ya que se cansaban los niños, ¿regresaban a su casa? ¿Les gusta eso o no? Nada más que mi mamá. Yo soy una amiga. ¿Y una amiga de tu mamá? Oye, Darían, ¿y qué...? Darían. Darían. ¿Y qué hacían cuando llegaban a la casa? Bueno... ¿Qué hacían cuando llegaban a su casa, Darían? ¿Qué hacían cuando llegaban a su casa, Darían? Entonces, dice, ¿y después que llegaban a su casa para descansar? Sí. ¿Sí? Porque, 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 porque cuando, cuando, cuando les dijo a su madre, am, 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 se querían ir a su casa? Ajá. Por un mato, y luego llegaron, y luego dormieron con sus cobijas. Ajá, entonces dice, ¿y después llegaban a su casa a descansar para dormir con sus cobijas? Ajá. Sí. Y unos peluches. Y unos peluches, me encanta, ¿sí? ¿Te gusta eso, Darían? Yo, yo tengo muchos peluches. ¿Sí? Qué padre. ¿Tú tienes muchos peluches también, Darían? Sí. ¿Sí? Y mi mamá... A ver, acuérdate, Matías. Acuérdate que levanta la mano si quieres hablar, porque Darían también a veces quiere platicar. A ver, Darían, ¿qué peluches te gustaría que tengan esos niños? Dice, ¿después llegaban a su casa a descansar para dormir con sus cobijas y peluches? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo cuál? ¿Cuál peluche te gusta? ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál es tu favorito? ¿Tienes un peluche favorito? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Estás pensando? Sí. Ok. A ver, Matías quiere hablar. ¿Le pedimos ayuda a Matías, Darían, o ya te acordaste cuál peluche? Amin, Gaby quiere hablar ahora. Yo quería descansar para dormir con sus cobijas y peluches, mientras veían una película de Disney. ¿No? ¿Les gusta eso? Sí. Sí, me encanta. ¿Qué? 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 Y vamos a terminar la historia con, y vivieron felices para siempre. ¿Sí? ¿Y vivieron felices para siempre? Sí. Sí, muy bien. ¿Ya vieron que hicieron un cuento? Primero empezaron, empezaron con, había una vez, una mamá, y ya después dijeron lo que la mamá hacía de sus superpoderes y a dónde fueron. Y el final terminaron, y el final terminaron con que vivieron felices para siempre, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, esas son las partes del cuerpo, de los cuentos, ¿verdad? Sí. Porque los cuentos son diferentes. Sí. ¿Listos? A ver, ¿listos? Escuchen a Miss Gaby. Vamos a leer toda la historia que hicieron. ¿Listos? Sí. Había una vez una mamá que tenía superpoderes. Esta mamá cocinaba muy rápido y ella limpiaba con una varita mágica. Esta mamá cuidaba a sus hijos con mucho amor. A veces llevaba a sus hijos al parque y traía su varita mágica y les daba de comer. Y después llegaban a su casa a descansar para dormir con sus cobijas y peluche. Mientras que veían una película de Disney y vivieron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. ¿Ustedes inventaron el cuento? Sí. Sí. Qué bien. Se los vamos a mandar a sus mamás. Sí. Para que se los dé. ¿Sí? Sí. Y tal vez pueden hacer un dibujo de la mamá con sus superpoderes cuando iba al parque y luego regresaron a su casa. Pueden hacer un dibujo en su casa. Ese va a ser lo que van a hacer hoy, ¿ok? Quiero que dibujen un dibujo de su mamá y quiero que su mamá les tome foto y me manden esa foto, ¿ok? Sí. Buena idea, ¿sí? Bueno, yo voy a dibujar que la mamá les daba un comer con una varita a sus hijos. Ajá, ok. Muy bien. Ok, entonces los dibujan y que sus mamás tomen una foto de su dibujo y nos la manden, ¿ok? Sí. Bueno, mis amigos, los extrañamos mucho y gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la, ojalá, la siguiente semana. Sí. Bueno, nos vemos. Adiós. Bye, Darian. Bye, my dear. Adiós. 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 Adiós.